Hoy a las 1 pm este inicia el evento de Roblox, llamado, el lugar embrujado, donde tendremos ítems gratis y Robux, aquí te muestro los ítems. ¡Suscríbete al canal! También ya puedes unirte a la experiencia del evento, si te diriges hacia acá estará el contador para el inicio de este evento. Recuerden que muchas experiencias estarán participando en este evento, eso es todo chicos, adiós.